El gran taco de mi trama era con él, muy bien, muy cariñoso, muy normal, muy de tu a tu, un tío muy currante y pasamos muchas muchas horas juntos. Con Eidan ha sido mano a mano durante muchos meses, yo todo lo tenía con él, prácticamente no he tenido ni una sola escena sin él. Gracias.